Ahora vamos a ir a la aventura en el parque acuático que se llama Six Flags, vamos a ir ahí, pero no tengo pantaloneta, entonces estoy aquí en Walmart buscando uno, nos llevaremos uno de estos, por cierto ya lo tengo acá en la mano, nos vamos a llevar ese, y así que acompáñenme a la aventura de hoy a ver cómo nos va, y espero les guste mucho este video, ya saben, entonces, ¡vámonos! ¡Vámonos! Bueno amigos, ya entramos, ya nos parqueamos, y por si quieren saber dónde queda este lugar, esta es la dirección, como pueden ver acá en el papel, de todos modos en la descripción se los voy a dejar lo que es en el video, y el parqueo me costó lo que es 20 dólares, y bueno, entonces es hora de entrar, ¡vamos! Lo que pagamos ahorita fue lo del parqueo, y pues ahora el precio por entrar al parque, vamos a ver de cuánto es, como pueden ver atrás, esto está llenísimo, ya que estamos en verano acá en Estados Unidos, y pues hay que disfrutarlo, porque después de que viene el invierno, hay mucha nieve, entonces ya la mayoría de personas pasan encerrados, y ya no da tiempo de, pues de salir, entonces es el, es la época en que todas las personas aprovechan a, a poder salir y disfrutar un poco, así que, ¡vamos! ¡Let's go! Y este es el famoso lugar, que se llama Six Flags, ahora vamos a comprar lo, lo que es el ticket, está llenísimo todo esto, amigos, Bueno, amigos, ya pagamos, la entrada me costó 76 dólares, Ahí está, amigos, ya pagué, serían 76 dólares con 99 centavos, eso es lo que se paga para poder entrar acá al parque. Bueno, amigos, me tardé un poco en pasar ahí, me habían dicho que dejara el trípode en el carro, que no sé, la verdad no sé por qué, tal vez pueda ser muy peligroso andar con el trípode. Al nomás entrar, encontramos lo que son tres estatuas, que no sé qué es lo que representan, pero ahí están. Ahora el problema es ir a buscar algo para, donde dejar lo que es la mochila, y podernos cambiar, ya como para bañarnos. Ya me quiero ir a bañar, amigos, eso está bueno. Las personas allá, pues ya la están pasando bien, solo faltamos nosotros, Tenemos que ir a ver dónde dejar mi mochila, y la verdad no sé en dónde ir a dejar mi mochila, tengo que buscar un lugar, O tengo que, ya encontré dónde dejar mi mochila, y para poderme cambiar también. Ahí está, creo que tengo que pagarle a esa maquinita que está ahí, porque ya necesito lo que es cambiarme para poderme bañar. Amigos, ya le pagué a esas máquinas, me dijo que tenía que tener el A53, y lo andamos buscando por acá, a ver si lo encontramos. Así que seguidme por acá, yo creo que es el más pequeñito que elegí. Oh, miren qué vista la que está allá atrás. Está bueno. Bueno, ahora vamos a continuar por acá. Este es el 53. Creo que vamos bien. Bien mal. No, no me querían dejar entrar el trípode, no sé por qué, me pusieron peros. Entonces lo que hice yo, pues que me revisara otro chavo, pero antes de, tuve que esconderlo. Y así que, vamos a ver. Ahí están los guates, ahí, pasándola bien, al máximo. No es para YouTube. Dice el chavo que estaba transmitiendo en vivo, pero no es así, sino que es para el canal, para que ustedes disfruten, lo vean, ya saben. Vamos, 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 vamos. Bueno, amigos, vamos a ir a dar una vueltecita, antes de meternos, como siempre, cargo por acá, en el bolsillo, la GoPro, así como dice en Ocean City, para tener otro punto de vista, que es esta. Acá la tengo. Con esa cámara, vamos a grabar bajo el agua, y a ver cómo está el panorama también. Ahorita vamos a dar una vueltecita por acá. Uy, 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 me acuerdo que una vez me subí ahí, y pues no sé, la verdad, si logres subir nuevamente, ya que el principio es feo, porque te meten en una como cápsula, y pues te dejan ir. Y pues aquí, por el momento, ninguno se está bañando, no sé por qué, o saber a qué hora se empezará lo que es acá la playa, las olas. Pero, vamos a continuar nuestra travesía, lo que es por allá. Por allá están las chicas ya en bikini, pasándolas bien, ya saben. Y de ese lado está el caracol, es para tirarse cuatro personas, o creo que dos, para balancear lo que es el peso. Y yo ando solo, y pues no creo que me tire por acá, o al menos que ande con una persona, o quiera que yo me suba, para poderme tirar con él, y pues dar la vuelta en el caracol. Allá pegan los gritos los niños. Y esta área, es área para niños, para que la pasen bien, y pues es grandísimo por acá, es un lugar súper grande. Amigos, acá estoy esperando a que se llene lo que es esa cubeta, la que está allá arriba, y pues es un gran impacto que reciben ya cuando cae todo el agua. Entonces, estamos esperando por allá. ¡Ah! Ya va a caer. Sí, flag. Con este calor, que estamos más o menos a, casi a 100 Fahrenheit, que en centígrado, la verdad no sé, pero es para que ustedes lo conviertan, para que tengan una idea, 100 Fahrenheit, 100 F. Allá están todos esperando. ¡Ah! Miren chicos, les gusta este panorama o no. Dejen su like, si les gusta mucho este video, ya saben. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete para no perderte ninguno de mis videos, de mis aventuras y de mis locuras que hago acá en Estados Unidos. Ahí va, 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 ahí va. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No hombre, qué gritazón! 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 Gracias.